para solicitar en línea las constancias electorales de los aspirantes a cargos de elección popular de los comicios del 2024. El documento es parte de los requisitos que solicita el Tribunal Supremo Electoral para poder inscribir candidaturas a fin de constatar el buen uso de los fondos públicos o si los solicitantes no han manejado finanzas del Estado. El trámite se puede realizar en el sitio ccres.info y una vez registrado en el sistema deberá de presentar la información de forma virtual o descargando el formulario para ser llenado con los datos personales, el partido al que representa nombre completo y número del documento único de identidad personal.